El canciller Marcelo Ebrard señaló este viernes 3 de junio que el presidente Andrés Manuel López Obrador mantiene su postura de no asistir a la cumbre de las Américas si Estados Unidos excluye a países de la región, aunque aclaró que México sí estará presente. El dignatario mexicano informó que la decisión dependerá de las acciones que tome Estados Unidos, donde en caso de que se excluya algún país, el presidente ya tiene su postura, indicó que ya tiene listos los temas que México abordará en este encuentro con la región, entre los que destaca la movilidad laboral. Además, informó que Estados Unidos tiene un crecimiento demográfico muy bajo, pero que requiere un millón de personas cada año para que su economía crezca, por lo que planteó la necesidad de que México y otros países participen en esta movilidad de manera ordenada. Los representantes mexicanos los documentos y propuestas ya están muy avanzados, mencionó Ebrard. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!